Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Aries, espero que estés súper bien. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero poder aportarte pues una lectura llena de buenas noticias, buenos augurios y aunque sea un poquito de claridad. Vamos allá, Aries, vamos a dejar que hablen a ver cómo está Aries y de qué le quieren hablar en esta ocasión. Gracias. El cinco de copas. El carro que representa el signo de cáncer. La muerte que representa a Scorpio y esta se me ha caído a mí. Y la papisa. Signo de Aries. Mira que, bueno, como digo, esto es muy general, por favor, que cada uno se le aplica a su situación en el caso de que no te aplique del todo. Bueno, ya tanto como si aplica como si no, yo recomiendo que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y Venus. Aries, tenemos aquí una situación en la que muchos de vosotros, a ver, yo no sé si esto te aplica a ti o le aplica a alguien con el que tú estás lidiando porque muchas veces es una lectura de espejo. Voy a estar diciendo que aquí hay una persona. Aquí hay una persona que emocionalmente hablando yo la veo como un poquito, vamos a decir, depresiva, un poquito deprimida porque como que ha dejado escapar algo, ha dejado ir algo. Y realmente como que al principio que vamos a decir como que dejó ver o realmente como que no le importó muchísimo al irse. Esto podría ser un hermano, esto podría ser un vecino, un ex tuyo o una ex, no sé, por favor, que cada uno se le aplique a su situación. Signo de Aries. Veo que esta persona, como he dicho antes, ahora mismo desde hace unos días está viviendo una sensación como de pérdida, como que ha perdido algo. Es una persona, vamos a decir, como que se siente víctima, pero víctima en realidad de sus acciones. Vale, aquí tenemos a alguien realmente como que ha tomado una decisión y como bueno, ya sea la decisión de quedarme en una situación, en una relación que era bastante tóxica, pero que o sencillamente porque yo he escogido alejarme de una situación o una persona. Tengo aquí, pero es que porque para muchos de Aries vosotros ya habéis avanzado y habéis dejado ir. Yo te veo como incluso que has logrado sacar a esa situación o esa persona de tu cabeza. Y realmente como que tú sabes, una voz en ti, una vocecita te está diciendo, te están espiando, te están, vamos a decir, están a punto de regresar, algo está a punto de regresar. Regresar, llámalo a intuición, llámalo, llámalo como que ya te conoces bien a esta situación o a esta persona y sabes que aquí hay algo que va a regresar, que aquí hay algo que está por regresar a tu vida. A pesar de ello, sin signo de Aries, yo te veo quieto, parado, yo veo como que no tienes intención de mover un dedito. No quieres hacer nada y no piensas hacer nada. Como he dicho, de hecho, yo te veo como que te has sido totalmente de una situación. Te veo de cierto modo, bueno, no te veo, pero que me da la sensación esta de que has recuperado un poquito la dignidad, estás actuando, esta situación en especial te ha hecho actuar como un Aries que tú no conocías antes o sencillamente has cambiado tu manera de ser, ¿vale? Has cambiado tu manera de ser. Para algunos de vosotros, signo de Aries, aquí hay una persona que va a que le echen las cartas, una persona que le pregunte a lo mejor a tus amigos, a la gente que hay alrededor, una persona que quiere saber de ti, aunque sea de lejos. Esta energía de copas más la energía de cáncer podría ser perfectamente algún familiar. Familiar y para algunos de vosotros es alguien un poquito menor que tú, no sé, un par de añitos, unos meses para algunos, ¿eh? Pero a pesar de ellos, una persona que va, vamos a decir, de religiosa, de que le teme a Dios, de que le teme al universo, el karma y todo ese tipo de cosas, pero que tiene lo mismo que yo de rubia. Nada, es una persona bastante falsa, es para la gente que, como digo, tampoco se aplicará por todos igual de la misma manera a todos, pero que yo veo, signo de Aries, que esto con, para algunos, esto es una situación familiar que ya se ha repetido de antes, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más le tienen que decir, signo de Aries? Oh, mira, esta persona, yo veo que aquí hay una persona que no es tu energía, que realmente como que no está bien segura de, vamos a poner el ejemplo de que aquí hay alguien que está chismorreando de ti, que está difamando, que está diciendo cosas y esta persona como que sigue en su camino, que sigue en su decisión, que sigue como está actuando hasta ahora, a pesar de que no está bien segura, de que lo que está diciendo es cierto, ¿vale? Es como que yo estoy diciendo, yo que sé, este bizcocho me va a dar alergia y me apetece muchísimo, pero al mismo tiempo digo a que me da, y no sé por qué estoy diciendo que me va a dar alergia, no sé, es un actuar un poquito raro, ¿eh? Diez de bastos, caballero de espadas, la justicia, que mera que ya ha caído antes me parece, y el caballero, y el paje de espadas, disculpa. Aquí hay mucha energía de espadas, ¿vale? Por si a alguien le significa algo que viene a ser el signo de Libra, Gémenis, Acuario o no, porque esto es muy general y al fin y al cabo es una actitud y es una energía. Signo de Aries, mira, yo veo como que muchos de vosotros realmente como que eres alguien comprometido, eres alguien que te están diciendo que mucho ojo con que le digas sí a todo el mundo, con que te apuntes a todos los planes, con que quieras hacerlo todo tú, porque yo te veo aquí realmente como que te pesan las espaldas, o sea, lo que es la columna vertebral y todo este tipo de cosas, porque te veo muy cargado, ¿vale? Muchos de vosotros, signo de Aries, os habéis prometido que digamos a vosotros mismos salir de esta situación, de ir hacia adelante. Aquí hay una situación para muchos de vosotros que podría significar algo de papeleo que tenga que ver con la justicia y todo este tipo de cosas, pero es que signo de Aries ahora viene un punto crucial, un momento crucial en tu vida, o sigues como has hecho las cosas hasta ahora o cambias, ¿vale? Yo veo que aquí vienen comunicaciones, que aquí vienen noticias, que vienen muchas cosas y veo como que a muchos de vosotros os va a costar no reaccionar, os va a costar no opinar, ¿vale? Es como que aquí hay alguien que te ha hecho mucho daño, aquí hay alguien realmente que te lastimó muchísimo. Por esta persona, vamos a decir, dejaste escapar muchas oportunidades en el caso de que sea una persona y como que te van a llegar ciertas noticias. Para algunos como que te van a llegar alguna notificación, alguna carta o algo así, pero que aquí tengo una persona realmente como que quiere saber qué es lo que estás haciendo con tu vida. Tengo una persona realmente, madre mía. Mira Aries, yo te voy a decir una cosa, muchos de vosotros estáis en un camino en el que realmente ahora mismo os va a empezar a ir muy bien en cualquier aspecto, en cualquier cosa a la que te estás dedicando tú o a la que tú te estás aplicando es que te va a ir bastante bien y esta persona lo sabe, ya sea porque le están llegando tus noticias, ya sea vamos a decir que esta persona va a que le, como te he dicho antes, a que le lean las cartas y todo este tipo de cosas para saber de ti, a ver qué es lo que estás haciendo, cómo está yendo tu vida y sabe que te va a ir bastante bien. De hecho, yo veo que vas a estar bastante bien. Disculpa que te lo diga, sí, signo de Aries, pero no sé por qué me da la sensación de que esta sensación de que te manipularon durante mucho tiempo. Y como que te daba esta sensación de que estás en compromiso con todo el mundo. Fíjate esto que dijimos antes, que te debes a los tuyos, que te debes a tus hermanos, que te debes a la familia, que te debes a lo mejor a la pareja. Y eso es lo que ha hecho realmente como que muchas personas se aprovechen de ti. Para otros de vosotros, aquí hay gente que está en una tierra lejana y que aún así, a pesar de que hay distancia por el medio, se quieren aprovechar de ti. Para muchos de vosotros esto es un tema económico, ¿vale? Así que Aries, por favor, mucho ojo con esto porque es que vamos, por Dios. Tengo una sensación de que, tengo la sensación esta de que Aries quieres actuar de manera pacífica, quieres ser bueno, sencillamente es tu manera de ser, pero que nos ha quedado en esta lectura mucho arcano mayor. Te están hablando de que esta es una etapa bastante importante. Y como he dicho, estás en un punto crucial en el que o cambias para recibir todo aquello que te tiene que llegar por derecho de existir, nada más por existir ya te toca eso o sigues como has hecho las cosas hasta ahora. Tú escoges Aries. Aquí al fin y al cabo nadie va a venir a hacer las cosas por nadie. Todos que tenemos que actuar, ¿vale? Pero que aquí tengo a mucha energía chafardera, mucha energía chafardera. Y esta persona, ya te digo yo, quiere saber de ti, quiere saber qué estás haciendo, quiere enterarse de todo lo que tú estás haciendo en tu vida. A pesar de que a lo mejor tú aquí has aprendido a guardarte el secreto, a no comunicarlo todo, a no decirlo todo, pero que te están diciendo esta semana o está a punto de pasar para algún... Aquí yo veo mucha energía de movimiento. A lo mejor que te has ido de vacaciones sin haberle comunicado nada a nadie, sencillamente que has cogido y te has ido. Y esta persona realmente que quiere saber qué estás haciendo con tu vida. O sea, ¿de dónde, a lo mejor, de dónde has sacado este dinero para irte de vacaciones? ¿Cómo te está yendo en tu vida laboral? Es una persona que no tiene vida propia, te lo digo, porque si yo tengo mi vida, la vivo, la disfruto. Y no me la paso chafardeando. Pues esta persona está chafardeando porque no tiene vida propia. Vamos a ver qué te dice Los Ángeles, signo de Aries, acerca de esta situación. Yo realmente te veo súper apasionado queriendo ir... Ahí está. Queriendo ir hacia adelante, queriendo hacer muchísimas cosas. Abundancia. Mira, de usted depende. La primera carta te han quedado aquí dos. Lo que hemos dicho antes. Estás en un punto en el que todo va a cambiar, en el que te va a llegar una energía, como hemos visto, que te ha quedado de abundancia. Una energía bastante bonita. Dejarlo estar, sencillamente. Si tú hasta ahora, a lo mejor, como que querías y esperabas que tenías la fe, la esperanza en que alguna persona vaya a cambiar, en que alguna persona, vamos a decir, vaya a cambiar su actitud. No, déjalo estar, te está diciendo. No, déjalo estar porque depende de ti de que tu vida empiece a cambiar o no. Porque yo veo que realmente como que tú tienes aquí una sobrecarga. Una sobrecarga. No sé por qué me da la sensación de que aquí hay un grupo de vosotros que le estáis guardando el secreto a una persona. El secreto, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que tú de esta persona te sabes muchas cosas. Mucho secreto que si a lo mejor sale a la luz, bueno, válgame Dios, pero que tú no estás hablando porque a lo mejor no eres ese tipo de persona. No te quieres jugar, vamos a decir, esa carta. Pero bueno, aún así esta persona como que no tiene vergüenza ninguna. Pero bueno, Aries, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo, por favor, si te ha aplicado o no. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés súper bien, que te vaya todo súper bien. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Aries. Chao.